Bueno, pues logró recibir siete avisos y únicamente cinco fueron confirmados, con daños parciales en estos establecimientos, así como dos unidades de motor. Mire, la situación, las agresiones, los ataques se iniciaron a partir de las nueve de la noche con 34 minutos. El primer comentario que llegó fue que se estaba incendiando el negocio sobre el bulevar Raúl Balleres, esta farmacia del ISEG, donde afortunadamente los daños fueron materiales pero menores. Más tarde, a las 22.05 horas, se avisó del incendio de una negociación sobre la carretera Silao Bajeo de Bonillas, allá en lo que se conoce como la colonia Valle de las Huertas. Se trataba de la tienda Oxxo, que estaba envuelta en llamas. Ahí sí fue necesaria la intervención de los bomberos para controlar el fuego. A las 22.09 horas, se avisó sobre un incendio de un vehículo en esa ascienda de Franco, esto frente al CAISES. Ahí intervinieron elementos de bomberos y protección civil para sofocar el fuego. Más tarde, a las 22.53 horas, se dio la alerta sobre un incendio de una farmacia guadalajara en la avenida La Joya. En ese lugar, solo se encontraron daños en el pórtico del inmueble. Más tarde, 22.53 horas, se informa de un incendio de un comercio en la comunidad de la aldea sobre la calle Cánido Navarro. Afortunadamente, fue una falsa alarma. A las 23.58 horas, se denunció un incendio de un vehículo entre las comunidades Camino Real y El Tigre. La alerta fue positiva y en el lugar fue encontrado un camión de basura. Y afortunadamente, los elementos de bomberos sofocaron el fuego. Y finalmente, a las 0 horas con 31 minutos, se avisa a Seguridad Municipal que un vehículo estaba incendiándose en la zona de Lucero de Ramales. Luego de verificar los hechos, se conoció que solamente se trataba de una falsa alarma. Esto fue lo que sucedió en la noche madrugada, la noche del martes, madrugada del miércoles, aquí en el municipio de Silao. Las autoridades intervinieron, participaron cuerpos de emergencia. Y bueno, afortunadamente, se pudo atender esta contingencia, que ya lo sabe usted, provocada por un grupo criminal.